bienvenidos chicos un día más a soy de carne y hueso como podéis ver hoy estoy solita y resulta que es que Isabel se ha puesto malita o vamos a mandar un besito a Isabel y esperemos que se recupere muy pronto hemos probado varias opciones para sustituirla pero... Ningún ha dado resultado si nadie era tan profesional como él que hay puedo probar yo no no por favor estamos grabando hola por favor bueno venga con el micrófono anda bienvenidos chicos un día más a soy de carne y hueso mi nombre es lara hoy no está Isabel yo soy concheta viene a sustituirla o eso cree pero por hoy porque Isabel está malita como os he dicho está pocha así que hoy me va a ayudar ella porque le hace mucha ilusión le he dicho quién viene hoy y le hace mucha ilusión hoy tenemos a ayub el hilali ayub el hilali muchos de vosotros le conoceréis aunque bueno lo habéis visto en la pecera de eva y en muchos otros sitios pero muchos lo vais a conocer por hakim en el príncipe el príncipe ay cuánto lloré sí yo también lloré pedazo de papel y pedazo de actor ninguno mejor que él para hacer ese papel porque pedazo de actor menuda ternura me encanta ayub es un pedazo de actor y esperamos verle en muchos sitios más que por cierto lo vamos a ver porque vais a ver en la entrevista lo que nos comenta dónde está trabajando ahora y dónde lo vamos a ver próximamente si 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 te hubieras venido a hacer la entrevista no hubiera sabido nos citó en una tetería muy agradable es una beidería que os recomendamos y vamos a poner la información en la cajita de información del vídeo porque se llama el palacio de arena y es un sitio muy 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 agradable él nos dijo que se sentía como en casa así que se lo agradecemos un montón que nos haya llevado allí a conocerlo y que hayamos pasado ese ratito tan agradable con él y nada chicos no tenemos no tenemos nada más que decir hoy porque bueno ya digo como no tengo mi compañera hoy me siento un poquito 8 hoy no no estoy igual que siempre y no sé qué más porque no quieres participar conmigo porque yo soy muy profesional y además soy guapa rubia y joven os dejamos con lo interesante que es la entrevista y ver y la ley y que disfrutéis con ella nos vemos la semana que viene ya sabéis a ver si sabes decirlo a tu dedito arriba y os escribís por favor suscrito suscrito corta esto dedito arriba o suscribirnos apoyáis y que lo disfrutéis hasta la semana que viene que estaré yo también chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, encantado de estar con vosotras Es un placer Y el que sepáis que aquí siempre estáis bienvenidas Esta es vuestra casa Muchas gracias Pues respecto al trabajo Pues ahora estoy plano a plano de nuevo Repito con mi familia, mi casa Preparando la verdad para Telecinco Para Mediaset ¿Sabes cuándo puede empezar? ¿Cuándo está previsto? Pues yo creo que para el año que viene Creo que para enero No tengo datos oficiales Pero yo creo que para el año que viene Puede estar en marcha el proyecto O sea que te vamos a ver de nuevo Sí Eso está muy bien De devolución De devolución Muy bien, pues nada Queremos que nos cuentes ¿Cuál es la anécdota más divertida Que has vivido? Que recuerdes ahora mismo Porque, a ver Te hemos pillado así en frío Pero... Sí Inténtalo La anécdota más divertida Pues... Tengo varias Tengo varias Pero las más divertidas Las tengo de cuando Empecé en el Teatro Lara Con... El enemigo de la clase Con Bernabé Fernández Cris Puro Cabeza Se lo llebra Javier Ambrosí Bueno Y Diego Fajardo Jordi Soler Que hacía de profesor Era una clase Imaginaros como era la gira de eso Y Marta Angelata La dirección No sé No sé cuál contaros Pero bueno Muchísimas muy divertidas No sé cuál contaros ahora Siempre pasa igual No sé Lo siento Siempre nos pillamos Siempre nos pillamos Pero bueno Has hecho teatro también Sí, sí, claro Qué bien Sí, sí, sí Qué bien Bueno, pues si no te acuerdas Que no te presionamos Tampoco... Vamos, si queréis Vamos a por... La más... La más embarazosa El momento más embarazoso Que has vivido a ver El más embarazoso Pues... Rodando un corto En Valencia De una embarcación Que se va al garete Y nada, pues rodando ahí En medio de mar abierto Un poquito un colectivo Que estaba un poco principiante Y bueno, pues es muy difícil Para un actor rodar en mar abierto En unas condiciones un poco justas Digamos Ya Esa la recuerdo con mucho miedo Y mucho... Lo pasaste mal Me gusta nadar Y me gusta el mar Y todo Pero... Sí, pero cuando ya... Falta... Un equipo reducido Dos embarcaciones Una que se hunde Algo que está fuera de control total Claro Un equipo principiante Yo estaba allí O sea, no es criticar ni nada Porque yo era el primero que estaba allí Estaba dando la cara por ellos Y estaba metido allí en el mar Pero sí que pasé mucho miedo Hombre Pasé mucho miedo Y además tenía que estar concentrado con el texto Ostras, claro Uff Qué presión, ¿no? Fatal Qué presión Fatal, 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 fatal Así que... Eso, que si vais a rodar en mar abierto Asegurad de que todo... Todo esté bajo control Que si no se doy la gota gorda Sí, sí Qué miedo Madre mía Vale, a ver ¿Hay alguien a quien sueñáis conocer? ¿Alguien a quien sueñáis conocer? Pues he conocido a Christian Bale He conocido a Ridley Scott ¿Qué? ¿De verdad? Y he trabajado con ellos Sí Y he conocido a Terry George Bueno A Oscar Isaac Oye, pero ¿dónde estabas? ¿Ya no te quedan entonces por soñar ya? Por soñar, sueño con conocer Pero es que los que soñaba Ya han fallecido Que en paz descansen Ahora, pues, no sé Los que vengan Oye, pero cuéntanos En qué has trabajado con esta gente Con... Conocer a Ridley Scott Y a Christian Bale En The Promise No, perdón En Book of Exodus Que se rodó una parte en Almería Y una parte en Fuerteventura Yo tuve la gran suerte De tener un rol En esa película Y... Un rol súper pequeñito Y bueno, los conocí en el trabajo Madre mía Madre mía Bueno, ¿quién son tu actor y actriz favoritos? Sé que es difícil la pregunta Pero... ¿Nacionales o internacionales? Lo que tú quieras O sea, que quieras ser elegido ¿Qué tal? Eh... ¿Internacionales? Me gustan... ¿De hoy en día o clásicos? Eso, lo que tú quieras Libre elección Es que encima los de él no contamos Es muy difícil Es muy difícil No sé De internacionales, clásicos No sé me gusta no sé Brando me gusta me gusta no sé, Chaplin me encanta luego así internacionales, europeos me gusta la Nouvelle Vague, francesa me encanta me gusta no sé es que sigo muchas cosas internacionales pero europeos es que Francia me encantan mucho cine de Truffaut me encanta toda la Nouvelle Vague me encanta me encanta luego también el surrealismo el contemporáneo nacional me encanta, ya sé que hay gente que la aburre pero a mi Buñuel sobre todo es que en ese contexto histórico, esas ideas y ese formato me chifla me parece muy transgresor para ese momento y muy atrevido creo que ha tenido el reconocimiento aunque haya gente que no le gusta hoy en día pero no sé esas hormigas en esa mar esos ojos es sorprendente la verdad eso me encanta no, pero es verdad que sorprende que a lo mejor gente joven en nombre a Buñuel es muy sorprendente me chifla me chifla pero se agradece me chifla igual que el nuevo cine que está haciendo Eduardo Casanova cuando vi Fidel me encanta ese estilo de trabajo y esas ganas de cambiar las cosas y de ofrecer nuevas perspectivas eso me chifla que de aquí deseamos mucha suerte con pieles con pieles muchísima suerte y a ver si te animas a demostrarnos que es de carne y hueso lo lanzo ahí a ver si llegamos muy bien pues ahora vamos a pasar a el cuestionario pivot que lo están haciendo lo han hecho famoso en el actor studio porque al invitado del día pues le hacen el cuestionario y se supone que con 10 preguntas cortas conoces a la persona vamos a ver si lo conseguimos ¿cuál es tu palabra favorita? agua ¿agua? sí ¿por su sonoridad o...? por las dos por las dos ¿y la que menos te gusta? odio vale ¿qué es lo que más te gusta en la vida? vivirla ¿y lo que menos? no poder disfrutarla al máximo ¿y cuál es tu sonido favorito? el del cajero cuando está contando los billetes que van a salir se me encanta ¿y el que menos te gusta? el que menos me gusta el que no hay dinero el que se quede encajillado no sale la libreta actualizando el sonido que menos me gusta pues un sonido que esté en una frecuencia muy 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 aguda como la es que tengo un sonido muy fino y cuando tú pones el cargador y no pones el móvil y emite una frecuencia muy aguda que la gente normalmente no la oye pero a mí no me deja dormir ese sonido lo odio que es un sonido como silencio pero no es silencio pero muy muy agudo muy agudo así de raro soy bueno bueno todos tenemos nuestras rarezas tu grosería favorita palabras expresión expresión fea palabrota no sé las cosas los insultos que están relacionados a gente que ya está fallecida no me gustan pero la que te gusta dices este a la que me gusta claro la que te gusta la que dices con esto me desahogo ya es que yo soy de un humor muy negro y muy vaya como su amigo Jorge pero no sé en verdad lo puedo decir porque al yo ser mestizo puedo permitirmelo pero no sé los insultos que tienen que ver con con razas yo además no sé lo suelto así un poco por encima me da mucha vergüenza pero lo digo no sé vale es en concreta vale vale era un pie abanico vale hombre si hay espectáculos de ese tipo es que hay consumidores yo soy uno de ellos claro y además Jorge nos decía que le daba mucha rabia no poder utilizar cierto humor claro cierto humor porque se sentían cohibidos sí por no ofender a la gente porque como es que es un tema tabú y no debería ser ahí está el morbo ahí está el morbo y también depende de quien sea solo también puedes permitírtelo eso es hay una anécdota muy divertida hay una historia muy divertida que me apetece compartir con vosotros y que la conozcáis y es algo artístico político social es que hay un artista en Francia que se llama Dieudonet Dieudonet si queréis buscarlo es un artista francés él es negro era muy conocido en los medios de comunicación siempre tenía sus espacios de comedia sus espacios donde él participaba donde él salía y se paraba el programa y él salía hacia su rollo y se iba la gente aplaudía y él tenía sus espacios en la tele hasta que un día decidió hacer un sketch un poquito duro supuestamente Francia es un país laico y donde la libertad de expresión se defiende pasando por Charlie Hebdo hasta todos los los artistas que tienen su espacio y su humor él decidió hacer uno y se le echaron encima pues varias asociaciones y varias personas que son muy influyentes total que lo vetaron de la tele él es un señor que cuando estaba trabajando ahorró un dinero y se compró un teatro ¿jole? sí al cual recomiendo a todo el mundo ir a visitar en París y entonces él decidió hacer sus propias sus propias obras y ahora mismo él es un poco independiente y hace mucho humor negro y el hecho es que él es negro y hace humor metiéndose con otras religiones bueno libertad de expresión es un artista y además a mí me hace mucha gracia y me encanta su humor y he visto muchos shows de él tengo todos los DVDs y me encanta y le sigo en YouTube y es un tío que está metido hasta adentro muy influyente y muy 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 cómico muy bueno tiene una vis cómica buenísima y ha creado muchas 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 palabras muchas coletillas que se dicen en la cultura francesa a raíz de su de su creación y me encanta así que quiero enviar una pequeña con él hasta aquí para todos los que nos hacen la vida imposible en la cultura hasta aquí y entro yo también eso está muy bien pero es que lo hablábamos ayer con otro personaje que nos han fastidiado muchísimo con esto de por ejemplo el IVA el 21% bueno es una manera de cortar claro es que es una manera de cortar el acceso a la cultura a todo el mundo y es una vergüenza es miedo al final es un lujo que no le puedes permitir muchas veces es miedo cuanto más inculto sea el pueblo pues mejor más borreguitos somos todos ¿verdad? estoy de acuerdo contigo porque lo que intentan un poco es elitizar que la cultura sea para una élite que sea para unos pocos que puedan permitirse acceder a esa cultura si yo soy de una familia que media baja o media y quiero ir con mis dos hijos al teatro a ver la obra de teatro X y pagar mi entrada a la de mis hijos y a la de mi mujer pues a lo mejor no lo podemos permitir una vez al año pero si una persona que puede que a lo mejor sea de la élite pues puede ir cada vez que se estrena una obra de teatro y eso es una verdad es una vergüenza y es algo que realmente duele duele porque se nota en el ciudadano de a pie y se siente en la sociedad como decimos nosotros más underground sí, sí así que a ver si cambia la cosa nosotros lo estamos sufriendo hace mucho que no podemos ir al teatro y es vergonzoso voy a dejar de ponerme serio y voy a sí, vamos a no, pero está bien contar estas cosas está bien es un poco también algo que ya nos quema a todos que creo que todo el mundo ya sabe pero bueno no viene de mal decirlo en cualquier medio de comunicación independientemente de la envergadura que tenga y yo creo que aquí ahora mismo es el mejor sitio para decirlo también y sentirnos en libertad para expresarnos por supuesto totalmente pues genial y te lo agradecemos porque a mí me gusta también es que sabes opiniones sí opiniones sinceras y que hablen con total libertad sin penas en la lengua y libertad totalmente gracias a vosotras por crear este espacio bueno a ver a ver si nos apoyan y acogida y puede durar mucho claro vamos a verlo bueno vamos a ver aparte de tu profesión que te hubiese gustado ser me hubiera encantado ser no sé cardiólogo ginecólogo también puede ser divertido divertidísimo fútbolista fútbolista puedo elegir lo que quiera astronauta sí lo que te hubiera gustado sí estar en una oficina así no y cosas que me mueva no sé jardinero ese guiño no sé ¿qué profesión nunca hubieras ejercido? pues cosas de muchos papeles en una oficina y todos los días de mi vida en esa oficina y aunque yo sea el jefe o aunque tenga un jefe no me apetece nada eso de estar 40 horas ahí pim pam y tener un horario así muy y siempre lo mismo todo mi respeto y toda mi admiración a la gente que se ganaría de esa manera nada que ver nada que ver pero yo la verdad que no no creo que la necesidad también a veces pero bueno ya no tengo formación para estar en una oficina o sea que no ni entiendo de ello ni sé de ello ni nada no respetos todos mis respetos muy bien te vamos a hacer una pregunta bueno es la que más nos gusta sí por lo que sí por lo que bueno las respuestas que suelen dar nos gusta si el cielo existiera y te encontrases con Dios en las puertas que te gustaría decirle que te dijera perdón que te dijera que Dios me dijese a mí sí me encantaría que me dijese que todo lo que he visto ha sido una prueba y que en verdad el mundo es un sitio es un buen sitio para estar y que los niños 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 futuro futuro Lisa Simpson pues eso que me diga que que todo ha sido una burda manipulación muy bien eso está bien bueno ya por último te vamos a pedir igual que hizo Jorge Jorge San José acordaros que nos nos refirió a él entonces vamos a te metieron el embolao entonces ahora te vamos a pedir a ti lo mismo ¿a quién quieres meter en el embolao de demostrar que es de carne y hueso? en verdad no lo he pensado en un embolao de estas características jolines es que es un embolao muy gordo madre mía le va a matar cada vez que un sitio llevar al matadero o algo venga pues a Bernabé Fernández Bernabé Fernández nomino a Bernabé Fernández estás nominado Bernabé Fernández vamos a por ti y no le puedes dejar mal ya hay que demostrar que es de carne y hueso exacto no lo puso la cadena culpa suya total te quiero si todos os queréis mucho si todos os queréis todos os nomináis os queréis mucho pero todos os metéis en el embolao pero todos los que se quieren mucho aquí están sí sí han demostrado han demostrado para que vea Jorge ha cumplido ha cumplido pues muchísimas gracias muchas gracias que no me quiero despedir sin mandar un saludo a todas las lunáticas muy bien muy bien pues ahí ha quedado pues ahí queda todas las lunáticas también nos mandamos un saludo muy bien muy bien pues muchas gracias gracias muchísimas gracias otras chicas siempre estáis bienvenidas aquí es vuestra casa y vendremos vendremos porque es un sitio súper agradable oye tengo unas alfombras que están de oferta ahora les echamos un vistazo y ponemos en el canal en el precio a ver si puedo hacer una rebajilla o algo bueno chicos nos vemos ya en la siguiente semana chao paz a ver si esto no es serio yo soy muy serio no me parece nada serio Isabel se va a enfadar pues que se enfade yo soy muy profesional más guapa más joven empezamos yo digo soy bienvenidos a Casa de Carne y Hueso yo soy Lara y tú como eres soy María de la Concepción pero podéis llamarme Concheta tú la semana que viene lo siento pero estarás de espectadora porque ya la semana que viene eso nada la semana que viene voy a estar yo debíais de de tener también a gente de espuma de espuma si como quien pues mira a Peggy a Gustavo a a Gonzo ay no por favor déjame hacerlo déjame hacerlo soy una estrella tira hola soy Concheta y soy de tela y espuma concheta